PASA, RAÚL, ¿CÓMO ESTÁN? PASA, RAÚL, ¿CÓMO ESTÁN? PASA, RAÚL, ¿CÓMO ESTÁN? HOLA, ¿CÓMO TE VA? SANTIAGO GIRALDO, ¿NO? CORRECTO. ¿TÚ ERES JUGADOR DE TENES EN COLOMBIA? ¿VAS A JUGAR EN TODOS LOS OPENS QUE HAY EN EL MUNDO? ESO DICEN, EN TODAS PARTES. ¿Y CÓMO TE VA? MUY BIEN, MUY BIEN. VEN ACÁ, HOY VAMOS A JUGAR, TÚ Y TU COACH, AHORA PARA PRACTICAR PARA EL SONY OPEN, CON, BUENO, CONMIGO, Y YO TRATO, VOY A TRATAR A TRAER A ALGUIEN PARA QUE ME AYUDE. ESTÁ BIEN? ESTAMOS LISTOS PARA ESE RETO. ME HAN DICHO CUANDO MUCHO. PERFECTO. ESÁ BIEN. YA VAMOS A VER SI LO ENCUENTRO. ESPERATE. CARLITOS. LOS VAN GANANDO FÁCIL, ESTO ES INCREÍBLE, NO PUEDE SER. LOS VAN GANANDO FÁCIL, ESTO ES INCREÍBLE, NO PUEDE SER. ESÁ BIEN. ESÁ BIEN. ESÁ BIEN. ESÁ BIEN. ESÁ BIEN. ESÁ BIEN. OYE, RAÚL, TUVO QUE MEREGITARTE, PORQUE NOS GANARON, PERO HASTA FÁCIL. NO, NO, Y ESO FUE TODO GRACIAS A CARLITO, ESTÉS EL CAMPEÓN. MUY BIEN, MUCHA PAREJA, NOS VA TOCAR ENTRENAR ÁS. Y ESO QUE ESTE AÑO YO NO ME HE DEDICADO A JUGAR TENIS, ESTABO COMIENDO CASI SIEMPRE Y NO HA TENIDO TIEMPO. MENOS MAL. GRACIAS, GRACIAS. 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 ALIS, ME FELICITARON Y TODO, DICEN QUE YO SOY EL MEJOR JUGANDO TENIS. SI YO SUPERE QUE TÚ ES EL QUE TENÍA EL CONTROL DE LA PELOTA TODO ESTE TIEMPO, CON ESTE RUMÓN COCHÓ. ME MATAN. MIRÁ ESO, QUE BUENA ERA. NO PUEDO UNI COGERLA.